¿Qué me apetece a mí un Mayer, sé, tío? Hostia. Un Mayercito. Ten, ponte tu Karol. ¿Qué hace señalando, éster? Ah, éster. Sí, en la caja. Me viene la guiri esta. Es un Oni. Tiene pinta de escuchar mierda de música. Sí. Tiene pinta de que su cuenta de Spotify huele a alcantarilla, ¿no? Sí, pero que su cuenta de Spotify nada más cae mierda de ton de éste. El Oni, el peinado hace que lleva. Un sierro. No me acaba de pasar. No me hagas nada más. ¡Niniñe! Y está Karol, la tía, que me ha hecho un body blocker. ¿UN BODYBLOCKER?. Se descojonaba, tío, eh. Ah, que todo el mundo se ha ido, tío. ¿Dónde estás? Ah, en el suelo. Que no te veía. No, África, deja eso. Después activa el aire acondicionado, te voy a matar. Ojo, que viene aquí el... El Chipsburger. Sobre el Damel. El Damel. Falta un superviviente que no veo, tío. Ahora. Se ve aquí, tío. Está en el suelo. Uy. Uy. De la que me he librado. Se vuelve, eh. Tiene... Tiene gitanofobia, eh. Ah, no. Está perdido. No, no. Sí, sí, va con la gitanofobia. No, no. No, no. No, no. En los últimos, digamos, episodios. Al nutrirte. ¿Qué? Pa' que te condimentes y te nutras. De la información del tito Johnny. ¿Le ha pegado con la espada al motor? Ah, porque tiene ruina, tiene ruina, ha saltado, ha saltado la ruina, ven aquí, tapa el cheeseburger, ¿Dónde va? Con el carrito del helado. Y se choca el gilipollas, mira la cara o la gacha, ¿será cagarrina la tía? ¿Está ya gacha cagando? ¿Estás tirando? Ande vas cagarruta. Que nombre que no. Hostia, este se ha comprado el juego hace dos minutos, eh. Dado un corto, ¿verdad? Sí, sí. Mira. Mira, Carlos, ¿cómo me sigue? Está tolada en mi sombra. Está ahí por detrás mía. ¡Mana! 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 Se quedaba el beso fallado. ¡Ah! ¡Que viene el bicho! ¡Uy! Bueno, 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 el bicho. ¡Ay, mi madre bicho! Madre mía, tío. Este está más perdido que un pulpo en un garaje. No sabe por dónde le da el aire, tío. Y encima voy con la real ninja rapilla. ¡Mira! ¡Me he hecho la del ator! Y se la comió, la cara. ¡Mira la cara! ¡Mira qué es lo que es! ¡Me lo trae! ¡Me lo trae la tía! ¡Me lo trae! ¡Ojo! No te caigas ahí que te vas al sótano, eh. Ven aquí, te sirvo algo Nah, estamos cerrados Ay, que se me ha cerrado nomás Mira el momia, mimetizándose con una caja Que viene el feo Ojo que vuelve ¿Qué hace, tío? Es de gatillo fácil el tío este, ¿eh? Ya te digo, sí, sí, sí O sea, estamos los dos heridos Y tira el poder del chopet este Cúrame, porfis Pero lo tira muy rápido Eso que tienes un contador, ¿verdad? Sí Hostia, ahora ha pasado Ha pasado de la gitanofobia a la caipirinhafobia, ¿eh? ¿Eh? Hostia, que tiene memento, tú Que la está bementeando, loco Que tiene memento Hostia, tú Toma piedra He visto que le queda un motor y ha dicho What the fuck Guapo, o sea, no No Mira la Carol, pobrecita Mira la Carol ahí A ver No No Porque tiene O sea, tiene una caja Y le quitamos la caja de herramientas Qué malo, qué malo Qué malo Madre mía, tío Muy malo, ¿eh? Los asaltadores de tumbas Hombre ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Africán de vas? ¿Cómo? Mira ¿Africán? No No Vaya buitre Fuera de ahí No Deja el baño No Ven aquí, ven Enséñamala Mamá ¿Qué está haciendo el otro? ¿Tiene adrenalina el Giri? Vaya ¿O no lo sabes? Mira el Noet Ah, pues no Pues no Hostia, ahora no sé si a mí me ha colgado Creo que no Quiere mi culito Lo está abriendo el Giri No abras No abras No abras No abras A ver Vale, no A mí no me ha menteado No, no me ha colgado aún Qué grande el Giri, ¿no? Me cago en su puta cabeza Da igual Bueno, espérate que Bájame, bájame Espérate que viene A ver que No ha acertado ni una vez Y se la va a comer el primero el Giri Por tonto Ya verás Y gracias por la farmeada, ¿no, bro? No Venga, ahí te quedas Ahí te quedas, campeón Venga, guarida ¡Joder! ¿Qué hace? La torraja de la tío Puto loco, tío ¿Qué hace? No, pero se va a levantar Si no lo vas a ir a romper Tiene irromptible Sí A ver No, no No le da tiempo No le da tiempo A Menzo A Menzo A Menzo te ha pegado una farmeada ahí ¿Qué es lo que has iniciado? A Menzo Me ha pegado la farmeada del día, ¿eh? Mira, mira Que se pone a Se pone a talar el árbol, tú ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te ha colocado con jamón? Adiós, a Marenzo A Menzo A Menzo A Menzo A Menzo A Menzo Árabe e Inglés Hostia, vida Tenía mi evento verde Te lo ha dedicado, ¿eh, Karol? Ya te digo Se lo ha dedicado a ti en especial, ¿eh? Hostia, y cartilla Teniendo mal Hostia, y cartilla 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 Hostia, y cartilla